Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones, el lugar donde descubrimos juntos la rica diversidad de las creencias y prácticas espirituales alrededor del mundo. En este espacio, valoramos el conocimiento y el respeto mutuo y nos enorgullece ser una comunidad de ganadores. Hoy, te presentamos tres contenidos fascinantes que te llevarán en un viaje profundo a través del tiempo, la arquitectura y el misticismo. Nuevo Contenido 1. La evolución de las creencias religiosas a lo largo de la historia. Acompáñanos en un recorrido histórico para entender cómo han evolucionado las creencias religiosas desde las primeras civilizaciones hasta los movimientos espirituales modernos. Exploraremos las antiguas religiones de Egipto y Mesopotamia, el surgimiento de las religiones abrahámicas y la rica tradición espiritual de las religiones orientales. Este viaje no sólo te proporcionará una visión profunda de la historia religiosa, sino que también te ayudará a apreciar la continua evolución de la fe en el mundo. Nuevo Contenido 2. La influencia de la religión en la arquitectura, monumentos y templos icónicos. Descubre cómo la religión ha influenciado la creación de algunos de los monumentos y templos más icónicos de la historia. Desde las impresionantes pirámides del Antiguo Egipto hasta las majestuosas catedrales góticas de Europa y los serenos templos asiáticos, exploraremos la belleza arquitectónica que refleja la devoción espiritual de diferentes culturas. Este contenido te llevará a un viaje visual y educativo, destacando la importancia de estos monumentos como patrimonio cultural y espiritual. Nuevo Contenido 3. Misticismo y espiritualidad. Explorando las prácticas espirituales de diversas religiones. Adéntrate en el mundo del misticismo y la espiritualidad mientras exploramos las prácticas espirituales de diversas religiones. Desde la oración contemplativa en el cristianismo hasta la meditación en el budismo, pasando por el sufismo en el islam y el yoga en el hinduismo, descubriremos cómo estas prácticas buscan una conexión más profunda con lo divino. Este contenido te ofrecerá una comprensión enriquecedora de las diversas maneras en que las personas buscan la autorrealización y la unión con el universo. En Explorando la fe y las religiones, cada vídeo es una oportunidad para expandir nuestro conocimiento y fortalecer nuestra comunidad de respeto y comprensión. No olvides suscribirte, darle like a nuestros vídeos y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Juntos, seguimos creciendo como una comunidad de ganadores, comprometidos con el aprendizaje y la apreciación de las diversas tradiciones religiosas del mundo. Vamos a empezar con el primer contenido para el canal Explorando la fe y las religiones. Aquí va, la evolución de las creencias religiosas a lo largo de la historia. Bienvenidos a otro episodio de Explorando la fe y las religiones. Hoy, vamos a viajar a través del tiempo para explorar cómo han evolucionado las creencias religiosas a lo largo de la historia. Prepárate para un recorrido fascinante desde las primeras creencias en las sociedades primitivas hasta los movimientos espirituales modernos. Importancia del tema La religión ha sido una fuerza dominante en la historia de la humanidad, moldeando culturas, influenciando gobiernos y guiando las vidas de innumerables personas. Comprender cómo han evolucionado las creencias religiosas nos ayuda a apreciar la diversidad y la riqueza de las tradiciones espirituales del mundo. Cuerpo principal Primeras creencias religiosas Descripción y significado Las primeras creencias religiosas y prácticas en las sociedades primitivas estaban profundamente conectadas con la naturaleza y los ciclos de la vida. Las pinturas rupestres, los entierros rituales y los monumentos megalíticos como Stonehenge reflejan una relación sagrada con el entorno natural. Prácticas y rituales Los dioses de la naturaleza y los rituales de caza eran fundamentales para estas primeras creencias. Las ceremonias para asegurar la caza y la recolección exitosas y los ritos de paso para los jóvenes eran comunes. Religiones de la antigüedad Descripción y significado En la antigüedad surgieron las grandes religiones del antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Estas civilizaciones desarrollaron panteones complejos de dioses y diosas que representaban fuerzas naturales y aspectos de la vida humana. Prácticas y rituales La construcción de templos y la realización de sacrificios y festivales en honor a los dioses eran prácticas comunes. La mitología jugó un papel crucial en la vida cotidiana, proporcionando explicaciones para los fenómenos naturales y los eventos históricos. Religiones abrahámicas Descripción y significado El judaísmo, el cristianismo y el islam son conocidas como religiones abrahámicas porque todas ellas reconocen a Abraham como un patriarca. Estas religiones monoteístas tienen una profunda influencia en la historia y la cultura mundial. Prácticas y rituales El judaísmo celebra el Pesaj, el cristianismo celebra la Navidad y la Pascua, y el islam observa el Ramadán y el Eid al-Fitr. Estas festividades y prácticas reflejan la rica herencia espiritual y cultural de cada fe. Religiones orientales Descripción y significado El hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo son religiones predominantes en Asia, cada una con filosofías y prácticas distintas que han evolucionado a lo largo de milenios. Prácticas y rituales El hinduismo celebra festividades como el Diwali y el Oli, el budismo observa el Besak, y el jainismo celebra el Paryusana. El sijismo celebra el Gurpurab. Estas festividades son momentos de reflexión, celebración y renovación espiritual. Religiones modernas y nuevos movimientos religiosos. Descripción y significado En la era moderna, han surgido nuevas religiones y movimientos espirituales que reflejan la continua evolución de las creencias religiosas. Estos incluyen el bahaísmo, la cienciología y los movimientos de la nueva era. Prácticas y rituales Estos movimientos a menudo combinan elementos de diversas tradiciones religiosas y filosóficas, adaptándose a las necesidades espirituales contemporáneas. La meditación, la práctica del yoga y la búsqueda de la autorrealización son comunes. Conclusión Resumen y reflexión final A lo largo de la historia, las creencias religiosas han evolucionado y se han adaptado, reflejando los cambios en las sociedades humanas. Desde las primeras creencias conectadas con la naturaleza hasta los modernos movimientos espirituales, cada etapa de la evolución religiosa nos muestra la profunda necesidad humana de buscar lo sagrado y lo trascendental. Importancia de la comprensión Comprender la evolución de las creencias religiosas nos ayuda a apreciar la diversidad espiritual y a fomentar el respeto y la tolerancia hacia las diferentes tradiciones de fe. Agradecimiento y llamado a la acción Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las creencias religiosas. Si has disfrutado de este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, sigamos explorando y respetando la rica diversidad de las tradiciones religiosas del mundo. ¡Hasta la próxima! En Explorando la Fe y las Religiones, cada vídeo es una oportunidad para expandir nuestro conocimiento y fortalecer nuestra comunidad de respeto y comprensión. No olvides suscribirte, darle like a nuestros vídeos y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Juntos, seguimos creciendo como una comunidad de ganadores, comprometidos con el aprendizaje y la apreciación de las diversas tradiciones religiosas del mundo. Vamos a desarrollar el siguiente contenido número 2 para el canal Explorando la Fe y las Religiones. La influencia de la religión en la arquitectura, monumentos y templos icónicos. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, vamos a descubrir cómo la religión ha influenciado la arquitectura a lo largo de la historia, explorando algunos de los monumentos y templos más icónicos del mundo. Desde las pirámides del Antiguo Egipto hasta las catedrales góticas de Europa, cada estructura nos cuenta una historia fascinante de fe y devoción. Importancia del tema. La arquitectura religiosa no sólo refleja la creatividad y la habilidad de sus constructores, sino que también nos ofrece una ventana a las creencias y valores de las civilizaciones que las erigieron. Comprender estas estructuras nos ayuda a apreciar su significado espiritual y su impacto cultural. Cuerpo principal. Antiguo Egipto. Descripción y significado. Las pirámides y templos del Antiguo Egipto son algunos de los monumentos más reconocibles del mundo. Construidos como lugares de culto y preservación del alma, reflejan la profunda relación de los egipcios con sus dioses y el más allá. Ejemplos. Pirámides de Giza. Construidas como tumbas para los faraones, estas estructuras colosales representan el poder y la divinidad de los gobernantes egipcios. Templos de Karnak y Luxor. Estos complejos de templos eran centros de adoración dedicados a deidades como Amon-Ra y fueron escenarios de festivales y ceremonias religiosas. Grecia y Roma. Descripción y significado. Los templos griegos y romanos fueron diseñados para honrar a los dioses del Olimpo y celebrar su presencia en la vida cotidiana. La arquitectura clásica con sus columnas, frontones y esculturas reflejan la estética y la reverencia de estas civilizaciones. Ejemplos. Partenón, este templo dedicado a Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, es un ejemplo emblemático de la arquitectura griega. Su diseño y proporciones perfectas simbolizan la armonía y la belleza. Panteón. Originalmente construido como un templo para todos los dioses romanos, el Panteón es famoso por su cúpula y su águiles, que permiten la entrada de luz natural. Catedrales góticas. Descripción y significado. Las catedrales góticas de la Europa medieval son conocidas por su altura impresionante, arcos apuntados, vitrales coloridos y detalles ornamentales. Estas estructuras reflejan la devoción cristiana y el deseo de crear espacios que inspiran asombro y reverencia. Ejemplos. Notre-Dame de París. Esta catedral es famosa por su arquitectura gótica, con sus contrafuertes volantes y sus ventanas de rosetón. Es un símbolo de la fe cristiana y un testimonio del ingenio arquitectónico medieval. Catedral de Colonia. Con sus imponentes torres gemelas, esta catedral es uno de los logros más destacados de la arquitectura gótica. Su construcción se extendió a lo largo de varios siglos, reflejando la persistencia y la fe de los constructores. Templos asiáticos. Descripción y significado. Los templos en Asia, influenciados por el budismo, el hinduismo y otras religiones, son conocidos por su belleza y serenidad. Estos lugares sagrados combinan la arquitectura con la naturaleza, creando espacios de paz y contemplación. Ejemplos. Angkor Wat. Este complejo de templos en Camboya es uno de los monumentos religiosos más grandes del mundo. Originalmente dedicado al dios hindú Vishnu, Angkor Wat es un símbolo de la grandeza del imperio Gemer. Pagodas Wedagon. Situada en Myanmar, esta pagoda dorada es un importante sitio de peregrinación budista. Su brillo dorado y su forma icónica son símbolos de la devoción y la iluminación espiritual. Arquitectura islámica. Descripción y significado. La arquitectura islámica se caracteriza por su elegancia y complejidad, con elementos como arcos de herradura, cúpulas, minaretes y decoraciones geométricas. Estas estructuras reflejan la belleza y la unidad de Dios, Alá. Ejemplos. La Alhambra, este palacio fortaleza en Granada, España, es un ejemplo destacado de la arquitectura islámica. Sus intrincados detalles y jardines representan el paraíso en la tierra. Mezquita de Córdoba. Originalmente una mezquita y luego una catedral, este edificio es famoso por su bosque de columnas y arcos bicolores, que crean un espacio de profunda espiritualidad. Conclusión. Resumen y reflexión final. A través de la historia, la religión ha sido una fuente de inspiración para algunos de los monumentos y templos más impresionantes del mundo. Desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales góticas de Europa, estos edificios no sólo son maravillas arquitectónicas, sino también testimonios de la fe y la devoción de sus constructores. Importancia del patrimonio cultural. Estos monumentos son parte del patrimonio cultural de la humanidad y deben ser preservados y respetados. Nos recuerdan la capacidad humana de crear belleza y trascendencia a través de la fe. Agradecimiento y llamado a la acción. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la arquitectura religiosa. Si has disfrutado de este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, sigamos explorando y respetando la rica diversidad de las tradiciones religiosas del mundo. ¡Hasta la próxima! En Explorando la Fe y las Religiones, cada vídeo es una oportunidad para expandir nuestro conocimiento y fortalecer nuestra comunidad de respeto y comprensión. No olvides suscribirte, darle like a nuestros vídeos y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Juntos, seguimos creciendo como una comunidad de ganadores, comprometidos con el aprendizaje y la apreciación de las diversas tradiciones religiosas del mundo. Aquí tienes el tercer contenido para el canal Explorando la Fe y las Religiones. Misticismo y Espiritualidad, Explorando las prácticas espirituales de diversas religiones. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En el episodio de hoy, vamos a adentrarnos en el mundo del misticismo y la espiritualidad, Explorando las prácticas espirituales de diversas religiones. Desde la meditación en el budismo hasta el sufismo en el islam, descubriremos cómo estas prácticas buscan una conexión más profunda con lo divino y el universo. Importancia del tema El misticismo y la espiritualidad son componentes esenciales de muchas religiones, ofreciendo caminos hacia la autorrealización y la unión con lo sagrado. Estas prácticas no sólo enriquecen la vida espiritual de los individuos, sino que también fomentan la paz interior y la compasión hacia los demás. Cuerpo principal Misticismo en el cristianismo Descripción y significado El misticismo cristiano ha florecido a lo largo de los siglos, buscando una unión directa con Dios a través de la oración y la contemplación. Figuras como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila son ejemplos destacados de místicos cristianos que dejaron un legado duradero. Prácticas y rituales Oración contemplativa La oración contemplativa es una forma de oración silenciosa y meditación, centrada en la presencia de Dios. Es una práctica común en los monasterios y en la vida de los místicos cristianos. Meditación y reflexión La meditación en la vida de Cristo y en las Escrituras es otra práctica importante, ayudando a los creyentes a profundizar su fe y comprensión espiritual. Misticismo judío Descripción y significado La cábala es la tradición mística del judaísmo, que ofrece una interpretación esotérica y profunda de las Escrituras y la naturaleza de Dios. La cábala se enfoca en la comprensión de los misterios divinos y la relación entre el hombre y el cosmos. Prácticas y rituales Estudio de la cábala El estudio de textos cabalísticos como el Zohar es una práctica fundamental. Estos textos proporcionan enseñanzas sobre la creación del universo y la estructura del alma. Meditación y oración Las prácticas de meditación y oración en la cábala están diseñadas para elevar la conciencia y alcanzar estados superiores de percepción espiritual. Sufismo en el Islam Descripción y significado El sufismo es la rama mística del Islam, enfocada en la búsqueda del amor y el conocimiento de Dios a través de la experiencia directa. Los sufíes buscan la purificación del corazón y la unión con lo divino. Prácticas y rituales Dikr El Dikr es la repetición de los nombres de Dios y frases sagradas, ayudando a los sufíes a mantenerse conscientes de la presencia divina. Samá y danza sufíes Las ceremonias de Samá y las danzas sufíes son rituales que buscan alcanzar un estado de éxtasis y conexión con Dios. Los derviches giróvagos son conocidos por sus danzas meditativas. Induismo y yoga Descripción y significado El yoga es una práctica espiritual central en el hinduismo, diseñada para unificar el cuerpo, la mente y el espíritu. A través del yoga, los practicantes buscan la autorrealización y la unión con lo divino. Prácticas y rituales Raja yoga Este camino del yoga se centra en la meditación y el control de la mente. Incluye prácticas como el pranayama, control de la respiración, y dhyana, meditación profunda. Bhakti yoga El bhakti yoga es el camino de la devoción, donde los practicantes expresan su amor y devoción a las deidades a través de cantos, oraciones y rituales. Budismo y la meditación Descripción y significado La meditación es una práctica central en el budismo, utilizada para cultivar la atención plena, la sabiduría y la compasión. La meditación ayuda a los budistas a comprender la naturaleza de la mente y alcanzar el nirvana. Prácticas y rituales Vipassana La meditación vipassana es una técnica de autoobservación que permite a los practicantes ver la verdadera naturaleza de la realidad. Se enfoca en la observación de la respiración y las sensaciones corporales. Meditación zen El zen, una rama del budismo, se centra en la meditación sentada, zazen, y la atención plena en el momento presente. Es una práctica que busca la realización directa de la naturaleza de Buda. Conclusión Resumen y reflexión final Hemos explorado las prácticas místicas y espirituales de diversas religiones, desde la oración contemplativa en el cristianismo hasta la meditación en el budismo. Cada una de estas prácticas ofrece un camino único hacia la autorrealización y la unión con lo divino. Importancia de las prácticas espirituales Las prácticas espirituales no sólo enriquecen la vida de los individuos, sino que también promueven la paz interior y la compasión hacia los demás. Fomentan un sentido de propósito y conexión con el universo. Agradecimiento y llamado a la acción. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la fe y las religiones. Si has disfrutado de este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, sigamos explorando y respetando la rica diversidad de las tradiciones religiosas del mundo. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en estos apasionantes episodios de Explorando la fe y las religiones. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro viaje a través de la evolución de las creencias religiosas, la influencia de la religión en la arquitectura y las prácticas espirituales de diversas religiones. Estas inmersiones en las tradiciones espirituales y culturales del mundo nos ayudan a entender y respetar la rica diversidad que nos rodea. Recuerda, este canal es tu sitio de ganadores, donde cada contenido está diseñado para enriquecer tu conocimiento y fomentar el respeto mutuo. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos construir una comunidad de aprendizaje y respeto. ¡Hasta la próxima! Sigue explorando, aprendiendo y respetando. Nos vemos en el siguiente episodio de Explorando la fe y las religiones.